Continuamos con el magazine Buen Plan, les recordamos que ustedes nos pueden continuar observando durante toda la semana por www.worldtv.com slash Buen Plan TV, así mismo por nuestro nuevo blog que se llama Buen Plan TV punto Blogspot punto com y Daily Motion, allí ya tenemos nuestro nuevo canal que es www.dailymotion.com slash Buen Plan TV. En este tercer bloque les vamos a tener otro resumen de lo que fue la visita del equipo de trabajo de Buen Plan al mariposario de Dos Quebradas. Y es que alrededor de las mariposas han girado un sinfín de creencias que no dejan de ser puro cuento, que presagian la muerte de seres queridos, que sus alas dan ceguera entre muchos más. Es como si tiene los dedos sucios y se los lleva al ojo, pues de pronto le puede provocar algo una irritación, pero eso no, son animales completamente inofensivos. Y de las mariposas nocturnas, son las polillas, hay una mariposa que se llama la escalopa, que es la que aparece en las noches, cuando la mariposa está terminando su ciclo, que se va a morir, ella busca resguardarse en los techos, en tejados o se mete a las casas, pero las mariposas son un símbolo de buena suerte. En la granja se aprovecha al máximo todo el proceso de metamorfosis de este bello insecto, tanto es así, que los visitantes pueden llevarse a sus hogares los capullos de vistosos colores, algunos de apariencia de oro y otros con colores tornasolados. Por el momento los visitantes se pueden deleitar observando la variedad de especies de mariposas que esta granja posee. Además, es una gran oportunidad para que niños y grandes dejen a un lado el temor por lo peludo, baboso y aparentemente desagradables, pero importantes para la preservación del ecosistema. Y ya se acerca el evento electrónico más importante de Sudamérica, les estoy hablando de Black and White Sensation Kalima, que se va a llevar a cabo allí, ubicado en el norte del Valle de la Cauca, para que todos nos vistamos de blanco y negro y la pasemos bien rico. Y continuando con la cultura electrónica, les tenemos aquí el profile de Guru Josh Project. Paul Valdé, no mejor Guru Josh, es reconocido por ser músico y escultor británico. Nació el 6 de junio de 1964 y tuvo un breve éxito al comienzo de los años 90 en la escena musical, gracias al tema Infinity, editado en 1989. Para el año 2008, apareció un remix realizado por el propio Guru de Infinity, que incluye unos toques más comerciales en lo que a la canción se refiere. Cruyff sacó algunos temas más, Freaky Tramer, All Graphic Dreams, House Love, Toast en 1999, y Aleluya en 1991. Tuvo mucho éxito en Europa, llegó al número 1 en 10 países. Después de tres años de experiencia, su revolucionaria especie de arte de cristal en DT se exhibieron en noviembre de 2006 en Dubai, New York y Suiza, bajo el nombre de New Fabrics, recibiendo el reconocimiento de los más importantes críticos de arte del mundo. En el año 2007 se formó de Gurus Josh Project, Josh, Snipebait y el nombre que inspiró al trato, Darren Bile. En 2008, Infinity fue reeditado como Infinity 2008, que fue remestrado por el DJ Alemán Klass. Pidió gran éxito alcanzando el número 1 en los reinos belga, holandés y francés, así como en Latinoamérica, entre otros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!